y como están ante la comunidad de geometrías y bueno chicos hoy les vengo a hablar sobre algo que nos está ocultando el tío rock top nos está ocultando muchas cosas en una página ya hablado de ella muchas veces pero ahora me interesa más ya que esconde todas las imágenes de geometrías 2.1 y hasta de pronto la 2.2 lo que quiero decir es que en la página de boom links está todos los archivos de geometrías 2.1 y steven como sabes esto pues cuando nos metemos a la página de boom links puntocom aparece nada que ver aquí normal ahí pero si colocamos imágenes y colocamos algo que ha puesto roto pues ahí está la imagen como están viendo aparece un spoiler de la 2.1 otro ahí y otro acá y todos los spoilers que da rock top son en esa página boom links puntocom pero si nos metemos a los archivos para ver las imágenes todas las que ha subido dice nada que ver aquí ahí está todas las imágenes de geometrías 2.1 y dios mío que nos estará ocultando ahí ya que no quiere que sepamos esto ya que personas ya saben este secreto que oculta roto en esta página no he hablado con alguien a un hacker o algo a ver si puede desincriptar algo y conseguir imágenes que no haya sacado roto dándonos spoiler o algo pero ahí está más cosas de geometrías 2.1 otras cosas que ni siquiera hemos visto y ni siquiera ha dado spoiler ya que lo tiene muy oculto estoy en como te diste descuentas de esto pues muy fácil todas las imágenes que subía roto en un directo de tweets o algo pues aparecía en la página boom links el primero no le llamé tanto la atención pero después me di cuenta que dios mío todo encajaba en esa página que no quieren que nadie sepamos pero están las imágenes de geometrías 2.1 es que porque roto porque la sube ahí no es como una persona normal que la sube en una página o algo para que nosotros miráramos pero no la sube en su propia página eso quiere decir que tiene los archivos de la 2.1 así como en una página de roto game aparece imágenes y aparece todos los archivos que ha subido el de geometrías ya que también están los archivos que subió para la publicidad de geometrías normal y el light y pues bueno chicos sé que ha sido corto este vídeo pero quería informarles que tiene esta página y que ya creo que personas los lo saben y para los que no sabían se lo estoy diciendo y bueno chicos espero que me regales un buen like y espero que comente saber si tienen algún link y spoiler de geometrías 2.1 que nadie sabe que por favor déjenlo que sea de la página de boom links ya que no podemos saber si otra página o algo también confíen en esa página boom link ya que si suben una imagen sin el link no confíen la verdad ya que puede ser fake o una imagen fandom y bueno chicos ahora sí esto ya ha sido todo espero que me regales un buen like que es lo que están haciendo con todos los vídeos y espero que comentes a ver si tienes un link o un spoiler o algo tampoco olvides de suscribirte a este canal divertido lleno de cosas divertidas si no estás suscrito y no olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción de este vídeo eso ha sido todo y nos vemos hasta la próxima adiós